Toma niñita esta flor, quiere dejarla cojí, la planta quedó adorando como yo lloro por ti. ¡Bravo! Se han perdido, en el cielo no apareces, por tus fuerzas pasadas y en tu pecho resplandece. Me subí por un naranjo, me abajé por un limón, no pude dar un beso porque había tantísimo mío. ¡Gracias!